Soy Elena Rodríguez, gerente de Capital Humano de la Región Sur de Arca Continental. Hoy estamos en el día de integración del área comercial, un día en que no solamente nos vamos a integrar como familia que somos, sino también vamos a evaluar los talentos que tiene esta linda compañía. Les damos a todos la más correcta bienvenida, esperamos que sea un día en que nos podamos divertir. Muy contenta de estar aquí por primera vez, representando aquí con la Coca-Cola, con ustedes, espero que disfruten. Gracias. Música 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 Mi nombre es Amalia Naranjo y como organizadora de este evento me siento muy contenta de que hoy podamos vivir una fiesta de integración con todos los colaboradores del área comercial. Hoy vamos a observar un festival de lujo, hemos inaugurado un campeonato de deportes, y creo que todo este día va a ser muy especial para cada una de las personas que han venido a compartir con nosotros. Música Música Bueno, pues espero que la colaboración que nosotros deslizamos y presentemos les guste a todos, te haya su agrado y bueno, muchas gracias. Espero ganar. Música Queremos que este día sea un día espectacular, que lo puedan seguir disfrutando con su familia, y por supuesto vamos a premiar a todo el talento de la familia Arca Coca-Cola. Hoy tenemos el tercer año consecutivo del festival de talentos, este año no solamente vamos a tener canto, sino también vamos a tener baile, y un nuevo segmento que es el humor. Vamos a aplaudir a todos nuestros compañeros, porque han hecho un gran, gran esfuerzo, y el día de hoy, a nombre de todos los directivos de los que hacemos Arca Continental Ecuador, les doy la más popular bienvenida, espero que lo sigan pasando ricos, y bueno, le voy a dar paso a estos súper, súper animadores que nos están haciendo pasar desde este momento que está empezando el evento, súper bien, súper rico. Bienvenidos todos los señores. Gracias. Estamos en categoría de humor, después de humor a canto, después de baile, ¿ok? Estamos en humor, recibimos a... Jorge Contreras, William Reyes, Denise Alvarado, José Flores, y representan... Comercial Sur, un aplauso para los chicos, por favor. ¡Bienvenidos! ¡Ya apareció! Y esta casa está sucia, está llena de polvo. ¡Aquí mismo! Veo a prender la música para comenzar a hacer limpieza. Sucia la casa Uy, ya mismo viene mi marido ¡Está sucia! ¡Uy, la puerta! ¡Mi marido! ¡Mamá! ¡Mijas! ¡Mamá! ¡Uy, qué te ha pasado! Mi marido, ¿cómo me tiene? A punta de huevo frito con Coca-Cola ¡Callarines a la Coca-Cola! ¡Frijoles a la Coca-Cola! ¡Ay, mija! ¡Estás demasiado inspirada! ¡Así que para ir a la primera maria! ¡No me digas eso! ¡Ya! ¡Ya mismo viene mi marido! ¡Mamá! ¡Y esta casa está sucia! ¡Es que tú no sabes cómo se porta! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Por qué no duele rápido la puerta? ¡Estúpida animal! ¡Imbécil! ¡Cuadrúpeda! ¡Vómito del infierno! ¡Hante todo, buenas tardes, mi querido yerno! ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Qué hace esta mujer aquí? ¡Es mi mamá! ¡La próxima vez que haya esta mujer aquí, te dejo la cara así! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y ya con esas caras nadie te va a querer! ¡Uy! 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 todavía es de 60 años y todavía se cree muy bien en la Coca-Cola! ¡Mi nombre es Benicete y yo pertenenco a la gente en la patria del gé odeísica! Una de esas compañeras con los los compañeros y el mismo a los agradables de esta compañera… Oh, gracias… Muy buenas tardes. Yo trabajo en el departamento de Logística. Mi nombre es José Dolores. Vincente Deborab, y manejo el ámbito imperativo hola con todos yo soy Nancy ella es mi madre y es mi esposo Carlos Alberto se trata sobre machismo y de los puestos y me da mucho gusto desde la Coca-Cola a este tipo de viento para integrar a todos sus empleados muchas gracias hicieron bien su trabajo hicieron también divertir al público que es lo importante y obtuvieron calificación perfecta quiero ver a Valeria Junior yo solo queremos estar al pueblo que es lo 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 que Gatina dominando, rebolando hasta el chão Está dominado, está tudo dominado Está dominado, está tudo dominado Quiero ouvir los seis ¡Aprétala! ¡Ahora! ¡Aprétala! ¡Eso! 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 ¡Viva el proye de acá! ¡Vamos! Serio, por favor, son el chico Secretario ¿Te gustó la participación? Espera, vamos a estar aquí como burados, ¿no? Como quien no quiera la cosa ¿Te gustó la participación de Junior? Silencio, por favor, silencio Decisión importante No ¿No le gustó la participación? Pero se le bailó a Mania Me encantó ¡Sí! Saludos hermanos, soy Mania de estar aquí nuevamente Que regalen un fuerte aplauso a todos los laboradores de aquí en la empresa Y en segundo lugar A la mujer que amo Les pido mil disculpas por todas las cosas malas que he hecho en algún momento Y yo sé que no tengo tiempo para decirte todo lo que siento por ti Pero te pido que me perdones Y esto es para ti Te amo, Pau ¡Pégale! ¡Que suba, Pau! ¡Que suba, Pau! ¡Que suba, Pau! ¡Que suba, Pau! ¡Venga, venga! ¡Hola a todos, señor DJ! ¡Cuando a ustedes gusten! ¡Para esta continental! Aunque no brinqueza, no te lloran Lo que quieran Para esta continental Esta no hay manera Porque no se trata Pero ahora no supiera Para esta continental Yo luchando cada día Con el tiempo menor Para todo el mundo Quiero llegar Yo con trabajo Me esfuerzo Y mucha educación Por eso feliz Y esta consumidor Producto que no saco Producto que no pico Por eso en el mercado Me prefieren Hoy Yo busco la bandera Y tú no lo haces Por eso en Ecuador Yo soy el peor Aunque brinqueza, te llores A lo que quieras Alca con Chile Tiene una alta prueba De la competencia Grata Pero no lo supera Alca con Chile Tiene un padre Quien te aloca ¡Ja, ja! Alca con Chile La número uno Y uno Gracias Gracias, maestra También el solito Perfecto Luis Cuenca Y la sorpresa que viene, ¿no? Una sorpresa Luis Cuenca Viene con una sorpresa Con la canción No Puedo De Luciano Viene con una sorpresa Viene con una sorpresa Viene con una sorpresa De Jesús Este año va a acompañarme Más esposas Como la ven a mi lado Y que es bueno Ya les puedo comentar Qué experiencia Aquí me metió el tiempo Bueno, como lo dijo mi esposo Mi nombre es Mónica Basurto Y me parece excelente Este evento Que organiza la Coca-Cola Cada año Para integración de personal Y también familiar Tengo un grato recuerdo Del año pasado Fue un evento muy bonito De mucha integración Y este año Estoy feliz de participar Con mi esposo Acompañándome Si tú no estás Junto a mí Realmente agradezco a la compañía Por la oportunidad De tal vez a muchos compañeros Dar la opción De demostrar su talento Pero moría por sentir Un instante Que ya el resto terminó Pero así llevo a molestar Pero no puedo acostumbrarme A despertar tan solo A dormir sin mirarte Sé que ya no soy parte de ti Y aunque me duela Tengo que empezar A olvidarte Sé que es hora De pensar en mí Que el tiempo todo curará Y que otro amor Vendré a buscarle Me muere en el intento Pero ya veis No puedo Mi amor Dejarte Amarte Estoy loco por ti Porque vuelvas a mí Quiero solo contigo Esta vida seguir Y tantas veces Jure Me puedo borrar Y arregarme de ti Para no regresar No Bueno pues estamos a pocos momentos De empezar lo que es el gran show Y bueno con un poco de nervio Esperemos que Dios Y la voluntad Debe ser buena para nosotros Ojalá y ganemos Y bueno y bueno Agradeciendo la oportunidad Que tenemos para Para demostrar el talento Que hay en Arca Continental Hola, hola Mi nombre es Leonardo Estamos aquí Apoyándolo a mi primo Estoy acompañándolo En este día Y gracias a Dios Por daros la oportunidad De estar aquí Y bueno Milito y ahora a todos De mostrar que Si podemos Que hay talento Que hay en Arca Continental Que hay en Arca Continental Y tu rato En cada luta Lleta Que tu alma Siente pena Sé bien que me has nombrado Si estoy a loco por ti Porque vuelvas a mí Quiero el sol Lo contigo Es camino a seguir Mientras veces duré No me puedo volar Y arreglarme de ti Para no regresar No puedo Si tantas veces duré No me puedo volar No me puedo volar Tropical The island breeze All of nature Wild and free This is where I want to be La Isla Bonita And when the samba play The sun would set so high You see So high Dance In till when the samba que Siente el choque Siente el choque Siente el choque Sient prohibited Duck ¿Quien puede volver? sociale ragen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!